Soy Juan Carlos Palomino y os doy la bienvenida al vídeo de producto final de la cuarta unidad del MOOC de Inteligencias Múltiples titulada Inteligencia Musical, Inteligencia Visioespacial e Inteligencia Naturalista. Como primera actividad te planteamos que realices un ejercicio de reflexión sobre posibilidades para desarrollar y o mejorar cada una de estas tres inteligencias en el ámbito educativo. Tu contribución es muy importante para el aprendizaje social y por eso en la segunda actividad te pedimos que publiques y compartas dos resultados de la anterior reflexión a través de las redes sociales con el hashtag Intelimuc. El reto de esta unidad está vinculado al proyecto que comenzaste a desarrollar en la unidad 1. En esta unidad te vamos a pedir que diseñes dos actividades con las que se trabajen o potencien las inteligencias múltiples vistas en esta unidad para añadirlas a tu proyecto. De esta forma sigues dotando a tu proyecto de los contenidos necesarios para que sea aplicable a la finalización del MOOC. No olvides que este proyecto debería ser totalmente funcional y práctico, es decir, que debe poder ser puesto en marcha dentro de tu ámbito laboral en el momento que tú decidas. Por lo tanto, haz que sea todo lo realista posible. Estamos impacientes por ver tu propuesta en las redes sociales del MOOC. No olvides utilizar siempre el hashtag Intelimuc. Adelante con ello.